Dos minutos de la tarde, la información no se detiene, nos vamos al Partido Socialista Unido de Venezuela con nuestra compañera Melanie Castillo y la acostumbrada rueda de prensa de La Tolda Roja. Te escuchamos, Melanie. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Reunido la dirección nacional y la juventud del partido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero además agregar que está la JPSUV y están también los gobernadores y gobernadoras revolucionarios presentes en esta actividad, en esta reunión. Y oportuna, hoy día lunes 22, oportuna, esta rueda de prensa por la situación del país. Recuerden que venimos de un 2023 que marca el rumbo de una estabilidad y un crecimiento económico modesto, pero firme, ¿no? Firme. Y el presidente Nicolás Maduro estuvo en la Asamblea Nacional en su mensaje anual ante el pueblo de Venezuela y desde allí, desde la Asamblea Nacional, el compañero presidente nos alertaba, alertaba a todo el país, a toda Venezuela, sobre la situación general de la patria, pero también sobre las actividades conspirativas que se han venido detectando desde el mes de mayo para acá. Continuas. Una unida a la otra. Y la primera unida a la última. Todas unidas. Es una fase continuada de conspiración. El padre Bolívar hablaba de las conspiraciones y los perdones, ¿no? Pues de cada conspiración, un perdón, y luego una nueva conspiración, un nuevo perdón, clemencia criminal, hablaba el padre Bolívar, de la clemencia criminal. Y el presidente hablaba, pues, de intentos conspirativos, de magnicidios, magnicidios, porque entre los planes está el asesinato del presidente Nicolás Maduro, el asesinato de funcionarios del Estado, gobernadores, ministros, del liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hoy, bueno, el fiscal general ha hecho una exposición, una extraordinaria exposición de estos hechos para informarle a todo el pueblo de Venezuela. Todo el pueblo de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que convertirse, a partir de este instante, bueno, en replicar cada una de las informaciones dadas. Que toda Venezuela la sepa. Todas las calles, todas las comunidades, todos los militantes, mujeres y hombres, la JPSUV, todos y todas. Los muchachos de la OV hay que informarles. Los jóvenes de la OV deben informarles. Los cuarteles policiales deben estar al tanto. Ya el ministro de la Defensa ha salido a fijar posición en nombre de nuestra Fuerza Armada, junto al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada y todos los jefes de regiones militares. Una nueva conspiración contra el país. Y se detecta, porque los mismos involucrados, así lo han dicho, la presencia como articuladores y los que están jefaturando estas nuevas conspiraciones a la CIA y a la DEA. La CIA y la DEA, operando desde Colombia. Operando desde Colombia contra nuestro país. Lo ha denunciado el presidente, ahora el Ministerio Público anuncia esta investigación, habla de los detenidos, las órdenes de captura, las órdenes de captura de quienes están participando en esto. Y una investigación que queda abierta. Que queda abierta. El último intento, o parte del último intento, porque luego de ese intento detectamos otras cosas más, los organismos de seguridad, era el primero de enero en la madrugada. Cuando el pueblo de Venezuela estuviese dándose un abrazo, un grupo de reencuentro, de amor, de cariño, de armonía, de paz, de tranquilidad. Un grupo de mercenarios, porque no tienen otro calificativo, mercenarios traidores a la patria. Civiles y militares, la mayoría retirados. En situación de reserva activa. Con algunos contactos, con algunas coordinaciones, le iban a dar una puñalada a la patria. Iban a entrar por Táchira. La orden de operaciones hecha dice textualmente, o los documentos encontrados, que la primera cabeza que debía rodar era la cabeza de Freddy Bernardo. Nosotros conocemos a la derecha y sabemos lo que significa que las cabezas van a rodar. Ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y lo que demuestra una vez más es que ese sector extremista de la derecha venezolana no creen en elecciones, no siente que una elección es la vía. Ellos, por supuesto, van a ser, como decimos en criollo, al paro de participar. Pero ellos lo que quieren es una salida violenta, rápida. La vía es rápida. La vía es rápida. El llamado es al Partido Socialista Unido de Venezuela a mantenernos vigilantes, atentos, alertas, pendientes de cada detalle. Observar e informar por las vías regulares para que toda esa información llegue donde tiene que llegar. a todas las jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de VH, equipos políticos parroquiales, equipos políticos municipales, equipos políticos estadales. Deben estar alertas. Y el mensaje es muy claro para el mundo, se lo hemos dicho muchas veces, ni por las buenas, ni por las malas. Por las buenas, tienen que ganarnos las elecciones y nosotros cuando vamos a una elección nos preparamos para ganar. Nos preparamos para ganar. Y por las malas nos van a encontrar donde ustedes digan. Si ustedes quieren, nosotros queremos, señores de la extrema derecha, que creen que van a asustar a este pueblo con amenazas. Que creen que una aventura de esta naturaleza va a tener éxito. Yo le voy a hacer una recomendación, que la hemos hecho en otras ocasiones. Algunos oficiales que pudieran caer en la tentación de estas cosas. Ya lo dijo el ministro de la defensa. Recuerden dónde están los militares que ellos han involucrado en otras aventuras. Y nos podemos remontar desde Plaza Altamira en el año 2002. ¿Dónde están? Hasta llegar al 23 de febrero del año 19, allá en la frontera. Ellos le dijeron al imperialismo, a sus jefes, que contaban con el 80% de la Fuerza Armada. Salieron minúsculo. Grupo. ¿Dónde están ellos? Pues los metieron por allá en un hotel en Cúcuta. Y se robaron la plata con que iban a pagar el hotel y los echaron del hotel. ¿Dónde están sus familias? ¿Dónde están los que se fueron para allá para el distribuidor de Altamira? A la orden de... ...el delincuente Juan Guaidó y de toda esta gente de la oposición... ...extremista que fue para allá. Y se tomó la foto. Y pusieron mensajes en las redes sociales. Llegó el momento de la libertad. ¿Dónde están esos oficiales? Terminaron como unas ratas metidos en una embajada... ...y después huyendo de este país. Nadie se acuerda de ellos. Ah, tienen que ser agentes captados por la CIA, por la DEA. Los últimos aventureros. En los últimos me refiero a esta nueva intentona. Ha sido develado en plan, con sus cómplices y por supuesto... Miren, uno descubre más cosas por los bocones... ...que por otras razones. Los bocones que van a una reunión y dicen... ...vamos a hacer tal cosa y se disfrazan de periodistas... ...y después llegan y se les va el yo-yo. Y nos alertan. Y nos dicen. Bueno, y están las declaraciones que presentó el señor... ...fiscal general... ...en su extraordinaria intervención. ...seudo periodistas, influencers, ¿qué les dicen? Participando desde lejos, todos, ¿no? Ninguno, ninguno desde territorio venezolano. Ninguno, ninguno da la cara. Todos escondidos. Todos escondidos. No sé. Pueblo de Venezuela, Partido Socialista Unido de Venezuela... ...el gran polo patriótico, movimientos sociales... ...a alerta. Que nadie se duerma en los laureles. Que nadie vaya a caer en la tentación de descuidarse. Hemos ordenado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...la activación del plan Furia Bolivariana. Todos los estados. Todos los municipios. Y les voy a decir que nos pueden acusar de lo que quieran. Señores de los medios extranjeros. Señores de la derecha nauseabunda. Que hace vida en el radicalismo. Y en la estupidez política. Pueden acusarnos de lo que quieran. Pero nosotros no nos vamos a esperar que lleguen los marines. A poner un pie sobre Venezuela. Nosotros sabemos quiénes son los que han pedido invasión a Venezuela. Nosotros sabemos quiénes son los que han aupado magnicidios contra el presidente Nicolás Maduro. Nosotros sabemos quiénes son los que promovieron... ...golpes de estado. Los que promovieron la invasión con mercenarios a Venezuela. Sabemos quiénes son en cada estado. En cada municipio. Los conocemos. Los conocemos. Porque cuando ellos dicen que van por la cabeza de Freddy Bernal... ...se están metiendo con todo el pueblo de Venezuela. Cuando ellos dicen que tienen planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro... ...nosotros vamos a salir a defender al presidente Nicolás Maduro. No tengan dudas. Así va a ser. El que se meta con uno... ...se va a tener que meter con todos. Con todos. Ahí están las declaraciones. De esta gente. Los planes. Me imagino que hay otras cosas. Que irán saliendo poco a poco. Otros involucrados e involucradas. Que irán saliendo poco a poco. Y la justicia. El brazo largo de la justicia. Está actuando. Está haciendo lo que corresponde. Cuando la justicia actúa. El pueblo se siente reconfortado. El pueblo se siente acompañado. El pueblo se siente en paz. Porque es una justicia que está actuando. Que está actuando. Y como siempre nos dijo el comandante Chávez... ...para que haya paz debe haber... ...justicia. Justicia. Esta constitución... ...que nos legó a nuestro pueblo... ...que ya va también para 25 años. Esta constitución. Que ha sido irrespetada. Que ha sido manipulada. Que la oposición la agarra... ...sólo para manosearla. La vamos a hacer respetar. El artículo 130 de la constitución... ...de la república bolivariana... ...la vamos a hacer valer. Vamos a hacer valer. Que los mecanismos legales se impongan. Y nos acusen los que nos quieran acusar. Pero no vamos a permitir... ...más violencia. No vamos a permitir más guarimba. No vamos a permitir más terrorismo. No vamos a permitir... ...más intranquilidad... ...a nuestro pueblo. Este pueblo merece... ...vivir en tranquilidad. Y nuestro apoyo total, absoluto... ...al ministro de la defensa... ...y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y sabe que el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...estará allí... ...en perfecta unión cívico-militar... ...acompañando a nuestra Fuerza Armada... ...en defensa de la patria... ...y haciendo lo que tengamos que hacer... ...para que la violencia no se imponga. Ha sido un duro trajinar en estos 25 años. Duro trajinar. Siempre los mismos actores de la oposición. Siempre los mismos generadores de violencia. Ya basta. Acompañemos esta acción de la Fiscalía... ...acompañemos esta acción de la... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y a los traidores ni agua. A los traidores a la patria. A los mercenarios ni agua. Queremos vivir en paz y en tranquilidad. Basado en eso... ...quiero hoy... ...informarle a nuestro pueblo... ...que vamos... ...vamos a la calle... ...cuando el pueblo chavista va a la calle... ...también va a la victoria. Va a la batalla y va... ...a la victoria. Vamos a la calle... ...vamos a la batalla y vamos a la victoria. Vamos a ordenar una serie de movilizaciones... ...que abarca en una primera etapa... ...del 23... ...de enero... ...al 4 de febrero. Nos van a encontrar en la calle. Nos van a encontrar en la calle. Del 23 de enero al 4 de febrero. Mañana... ...tenemos mañana 23 de enero... ...tenemos marchas en todo el territorio nacional... ...incluida la Gran Caracas. Incluida la Gran Caracas. Nosotros vamos a marchar... ...desde... ...la plaza... ...desde el parque Francisco de Miranda... ...que antes se conocía como el Parque del Este, ¿verdad? Desde... ...el parque Francisco de Miranda... ...por toda la avenida Francisco de Miranda... ...hasta el centro de Caracas. Una gran movilización... ...para que no haya más traiciones al pueblo. Recordar el 23 de enero... ...pero también en rechazo al golpismo... ...al terrorismo... ...en rechazo a la violencia... ...en rechazo a la guarimba... ...y por la paz... ...por la tranquilidad... ...de los venezolanos... ...y las venezolanas. Y en todos los estados... ...vamos a repetir... ...ese mecanismo. 31 de enero... ...209 años... ...del asesinato de José Félix Rivas... ...y estaremos nosotros recordando... ...a nuestros mártires. Primero... ...de febrero... ...Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora. Una de las... ...raíces fundamentales... ...de la revolución bolivariana. Ezequiel Zamora... ...condenado por la historia... ...por la historia... ...de la Cuarta República... ...a ser un... ...fascineroso. Un... ...cuatrero... ...lo llamó Ramos Alú una vez. Cuatrero. Porque eso es lo que ellos... ...para ellos significa... ...alguien que luche por los derechos del pueblo. 207 años. 207 años, no 209. Luego, el 2 de febrero... ...25 años... ...de haber asumido... ...el Comandante Chávez... ...la presidencia de la República. 25 años en serio... ...de la revolución bolivariana. Los primeros 25 años... ...3 de febrero... ...3 de febrero... ...Sucre... ...Sucre, Sucre, Sucre... ...el joven eterno... ...el... ...gigante de Ayacucho... ...es bandera de la revolución bolivariana. Hijo predilecto del padre bolivariana. 4 de febrero... ...todos conocen la historia. Y vamos a organizar... ...desde todos los rincones del país... ...todos los rincones del país... ...una gran caravana... ...cuyo destino será... ...Caracas. Señores de la oposición... ...si ustedes quieren entender... ...entiéndanlo. Señores extremistas... ...si lo quieren entender... ...entiéndanlo. Cuando nosotros... ...organizamos... ...cuando nosotros organizamos... ...por instrucciones del presidente... ...todas estas marchas... ...que hicimos en parroquias... ...en municipios... ...en barrios... ...en comunidades... ...hicimos cuántas... ...más de 600... ...¿verdad Fueron? Más de 600... ...ah no... ...ya en la comunidad de... ...de tal sitio... ...no, no, no fue nadie... ...no, nosotros no llevamos a nadie de... ...en autobuses... ...era gente de ahí del sitio... ...y vamos a seguir... ...cuando nosotros preguntábamos en esos sitios... ...si pasa algo de Caracas... ...pa' dónde se va la gente de... ...del Callao... ...pa' Caracas... ...ven... ...entiendan los señores de la oposición... ...ni por las buenas... ...ni por las malas... ...nosotros... ...ese día... ...estaremos... ...llegando a Caracas... ...desde todos los rincones de la patria... ...desde todos los estados de Venezuela... ...una gran caravana... ...bonita... ...alegre... ...alegre... ...a darle un abrazo... ...a los caraqueños y a las caraqueñas... ...de amor... ...de encuentro... ...pero también... ...de conciencia... ...de conciencia... ...luego pasaremos a una segunda fase... ...desde el 12 de... ...de febrero al 5 de marzo... ...con sus fechas... ...y después vamos... ...seguimos adelante... ...vamos a estar movilizados... ...todos los días... ...todos los rincones de nuestro país... ...y lo haremos de manera consciente... ...consciente... ...parte fundamental... ...del plan... ...Furia Bolivariana... ...es la movilización permanente... ...de nuestro pueblo... ...y lo vamos a hacer... ...aprovechamos... ...también para... ...para... ...decirle al partido... ...que debe acompañar... ...las discusiones... ...en ese mismo discurso... ...del presidente Nicolás Maduro... ...de las siete transformaciones necesarias... ...los debates... ...el enriquecimiento... ...las nuevas ideas... ...las nuevas propuestas... ...para presentárselas... ...al compañero presidente Nicolás Maduro... ...y desde aquí... ...desde el Partido Socialista... ...unido de Venezuela... ...nosotros queremos expresar... ...eh... ...nuestra... ...nuestro pesar... ...por la partida de una gran amiga de Venezuela... ...Piedad Córdoba... ...Córdoba... ...una gran amiga de Venezuela... ...atacada por todos lados... ...por quién... ...por la derecha... ...Piedad Córdoba... ...amiga de Venezuela... ...en las buenas... ...y en las malas... ...a sus familiares... ...nuestro cariño... ...nuestro respeto... ...nuestro amor... ...nuestro reconocimiento... ...y el agradecimiento eterno... ...a una gran amiga de nuestro país... ...también por supuesto... ...lamentar... ...la... ...partida... ...de un gran revolucionario... ...de un gran venezolano... ...de un... ...venezolano de esos que jamás... ...le tembló el pulso... ...me refiero al capitán de fragata... ...Víctor Hugo Morales... ...un patriota... ...verdadero... ...es para la historia... ...pero el 11 de abril... ...el 11 de abril... ...Víctor Hugo Morales... ...llegó al palacio con su ametralladora... ...a defender al comandante Chávez... ...a defenderlo... ...tipo valiente... ...estuvo en la... ...cuando aquí nadie... ...en este país... ...se atrevía... ...a levantar su voz... ...contra el régimen de... ...punto fijista... ...Víctor Hugo Morales... ...salió junto a un grupo de compañeros... ...y dio la cara por este país... ...y jamás... ...jamás... ...jamás... ...claudicó... ...jamás... ...al contrario... ...para nosotros es un símbolo... ...a seguir... ...Víctor Hugo Morales... ...honor y gloria a un gran guerrero... ...a sus familiares... ...nuestras condolencias... ...pero saber que vivió... ...vivió... ...y ahora vivirá eternamente... ...en nuestros corazones... ...en nuestros recuerdos... ...partidas... ...tristes... ...partidas al fin... ...da tristeza... ...más tristeza que eso da... ...la posición de algunos sectores... ...a la derecha... ...que se alegran por la muerte de alguien... ...vale... ...eso es tenerse un valor muy bajo... ...como ser humano... ...alguien decía que... ...que los... ...a las personas se les conoce auténticamente... ...cuando muere alguien... ...y la opinión que tengan... ...sobre la partida de esa persona que... ...que se haya ido... ...no los pudieron vencer en vida... ...y creen que con la muerte... ...los están venciendo... ...no... ...no podrán... ...no podrán pues... ...nos duele... ...sí nos duele... ...por ambos... ...pero el compromiso que ellos tenían... ...nos da fuerza a nosotros... ...cada día nos da más fuerza... ...y... ...veintidós propicios... ...este inicio del año 2024... ...este año es de... ...de victorias... ...de batallas y victorias... ...y el chavismo... ...debe permanecer... ...cada día... ...más unido... ...amarrados... ...llegando al extremo de... ...de querernos los que no nos... ...querramos, los que no se quieran... ...porque el enemigo anda buscando... ...a ver si consigue... ...por algún lado... ...no ha conseguido... ...ni va a conseguir... ...pero ellos buscan... ...fisuras... ...debilidades... ...no nos podemos dar el lujo... ...de tener debilidades en este momento... ...2024 tenemos misiones que cumplir... ...y tenemos metas... ...2030... ...2050... ...y más... ...por eso hablaba... ...de los primeros 25 años... ...de la revolución bolivariana... ...del 2 de febrero... ...si hay alguna pregunta... ...con mucho gusto... ...se la podemos responder... ...saludos, buenas tardes... ...iniciamos el ciclo de preguntas... ...con Melanie Castillo... ...por Venezolana de Televisión... ...muy buenas tardes... ...a todos los presentes... ...se cumplirán... ...cinco años del golpe... ...de Juan Guaidó... ...ante las acciones... ...que él ha emprendido... ...contra el país... ...cuál es el análisis... ...que hace el partido... ...sobre todo... ...de la resistencia... ...que ha tenido el pueblo... ...ante su conspiración... ...diversos sectores... ...han intentado banalizar... ...las denuncias... ...que han hecho las autoridades... ...sobre los magnicidios... ...frustrados... ...cómo puede contrarrestar... ...y cómo se debería contrarrestar... ...la guerra mediática... ...que se ha emprendido... ...contra estas denuncias... ...y también me gustaría conocer... ...su balance... ...acerca... ...de la consulta... ...de la ley... ...que va a regular... ...las ONG... ...gracias... ...gracias Melanie... ...mira... ...cinco años... ...de uno de los eventos... ...diez años de la salida... ...la salida uno, ¿no? ¿Ah? Sí, sí... ...misma gente... ...la misma gente... ...son los mismos... ...los mismos... ...que quemaron... ...seres humanos vivos... ...y después... ...cobardemente... ...se van por el mundo... ...a decir que en Venezuela... ...hay represión... ...y a pedir invasiones... ...y a pedir bloqueos... ...y a pedir sanciones... ...y a pagarle a mercenarios... ...para que invadan... ...a su propio país... ...o a ponerse las órdenes... ...de gobiernos extranjeros... ...sólo para atacar... ...a su propio país... ...eh... ...la revolución bolivariana... ...lo cierto es que los ha derrotado... ...en cada uno de esos intentos... ...en cada uno de esos intentos... ...ellos han salido... ...intentos ellos han salido... ...derrotados... ...y ellas... ...han salido... ...derrotados... ...vencidos... ...y nosotros vamos aprendiendo... ...vamos aprendiendo porque... ...antes nosotros teníamos... ...al comandante Chávez... ...en vida... ...y el comandante Chávez... ...controlaba... ...dirigía... ...hoy... ...la... ...el legado... ...del comandante Chávez... ...es nuestra mayor fortaleza... ...es nuestra... ...nuestro muro... ...pero hoy en día... ...nuestro pueblo... ...y nuestra dirigencia... ...sabiendo que no tenemos a Chávez... ...nos comprometemos... ...aún más... ...para luchar... ...y seguir venciéndolo... ...cada vez que lo intenten... ...por eso hoy... ...están derrotados... ...y tú verás... ...ellos van a salir a decir... ...que es mentira... ...mira Melen... ...y ellos salieron a decir... ...que era mentira... ...el 4 de... ...de agosto... ...cuando unos drones... ...explotaron al frente... ...y dicen supuesto... ...los grandes medios dicen... ...supuesto atentado... ...cuando dicen algo positivo... ...con eso... ...el mundo lo vio... ...explotó el dron... ...que iba a explotar... ...y que iba a asesinar al presidente... ...el alto mando político... ...que estaba allí presente... ...y ellos lo niegan... ...dicen que eso no era verdad... ...hay un contrato firmado... ...por un mercenario... ...Gudró... ...firmado... ...el mismo reclama... ...de su autoría... ...esa firma... ...y denuncia a los que firmaron... ...por sectores de la oposición... ...y ellos en supuesto contrato todavía... ...¿ah? ...le quedaron debiendo... ...si no les han pagado... ...están demandados... ...ellos se fueron todos... ...el 30 de abril... ...al distribuidor Altamira... ...y se tomaron una foto... ...y dijeron ahora sí... ...y nosotros les dijimos ahora no... ...y fue no... ...son los mismos... ...son los mismos... ...que todavía llaman... ...eh... ...supuestos... ...mercenarios... ...que trataron de entrar por Macuto... ...y dijeron que el Estado había violado sus derechos humanos... ...son los mismos... ...que defienden a mercenarios... ...que lanzaron granadas... ...granadas... ...sobre jardines de infancia... ...que por cierto... ...el 15 de enero... ...fue el aniversario de eso... ...y la oposición no dijo... ...nada... ...ni lo recordaron... ...ni lo recordaron... ...así tratan ellos a su gente... ...los usan... ...y los desechan... ...los votan... ...no sirven... ...que van a salir a decir... ...que ahorita esto es mentira... ...que salgan... ...la justicia va a seguir adelante... ...yo creo firmemente en lo que dijo el fiscal... ...general... ...en lo que expuso... ...y que la justicia va a actuar... ...no tengo ninguna duda... ...y que apenas esto es... ...el inicio de una gran investigación... ...el inicio de una gran investigación... ...donde falta mucha gente... ...y la justicia va a llegar... ...y va a alcanzar... ...a toda esa gente... ...tenga la certeza... ...que así va a ser... ...la segunda pregunta... ...mira... ...no ya va a me falta... ...la ley de las ONG... ...ahorita me acaban de pasar... ...que 300 ONG... ...del mundo... ...se manifiestan en contra... ...de la ley de... ...de las ONG... ...tan poquita... ...reúnanse más... ...reúnanse más... ...porque esa ley se va a aprobar... ...esa ley se va a aprobar... ...nos están buscando... ...y nos van a encontrar... ...con esta constitución... ...y con la ley... ...van a tener que decir... ...de dónde está saliendo la plata... ...van a tener que rendir... ...la cantidad de recursos... ...que tienen para conspirar... ...hay ONG que son... ...trabajadoras... ...si la ONG se dedica... ...a lo que es lo... ...lo preocupante... ...es que esas ONG... ...organizaciones no gubernamentales... ...no dependen del gobierno nacional... ...muy bien... ...pero no pueden depender... ...del gobierno de los Estados Unidos... ...o de los gobiernos de la Unión Europea... ...sólo para conspirar... ...repito... ...nosotros hemos recibido... ...apoyos... ...de sectores... ...de ONG... ...que trabajan... ...los hemos recibido... ...y aportes... ...como se llama... ...para la ley... ...y quieren ayudar... ...y quieren desenmascarar... ...a los que los rayan a ellos... ...al final tú sabes... ...los que van a salir... ...brincando... ...los súmates... ...los... ...cómo se llama... ...los provea... ...provea que se llama... ...esos son los que van a salir chillando... ...veno... ...vamos a averiguar... ...y la ley... ...sigue su paso... ...está en consulta... ...está en consulta... ...no vayan a pensar ellos... ...que están por encima de la ley... ...no, no, no... ...van a estar por encima de la ley... ...aquí va a haber justicia... ...y eso es parte... ...de hacer justicia en este país... ...gracias Melona... ...gracias... ...por Radio Nacional de Venezuela... ...Hugo Guanipa... ...buenas tardes... ...saludos a toda la dirigencia... ...buenas tardes Hugo... ...el ministro de la defensa... ...Vladimir Padrino López... ...lo decía hace algunos minutos... ...en su cadena de Radio Nacional... ...este año... ...se va a incrementar... ...la actividad desestabilizadora... ...de Estados Unidos... ...contra el gobierno... ...del presidente Nicolás Maduro... ...por ser un año... ...electoral... ...el PSU... ...acaba de anunciar... ...que tiene varias actividades... ...movilizaciones... ...que comienzan el día de mañana... ...quería saber también... ...qué otras cosas... ...va a realizar el PSU... ...en cuanto a discusiones... ...en leyes... ...en la Asamblea Nacional... ...para tratar de evitar... ...que se... ...violente al país... ...no... ...otra pregunta... ...es... ...el presidente... ...el ministro de la Defensa... ...también... ...mencionó en su discurso... ...en su intervención... ...eh... ...la violencia que existe... ...actualmente en Ecuador... ...y cómo el gobierno de Estados Unidos... ...está aprovechándose... ...él decía... ...está dolido... ...por la base de manta... ...que sacó en algún momento... ...el expresidente Rafael Correa... ...cómo puede eso... ...afectar en la región... ...ya que ellos justifican... ...esta violencia que existe en Ecuador... ...y Estados Unidos quiere ingresar a esa nación... ...para nuevamente... ...sí... ...tomar... ...tratar... ...de venir contra otros países... ...en América Latina... ...gracias... ...bueno... ...ya... ...sí... ...eh... ...lo de Ecuador es lamentable... ...lamentable, ¿no? ...que crean que Estados Unidos... ...va a solucionar un problema a Ecuador... ...estados Unidos no le... ...no le soluciona el problema a nadie... ...y lo que están es... ...poniendo de facto a alguien que gobierne... ...eh... ...ecuador... ...no escucha ahí... ...que van para allá a instalar... ...a instalarse... ...a luchar contra la delincuencia... ...contra... ...eh... ...los grupos violentos... ...detrás de todas esas cosas... ...nosotros lo hemos denunciado... ...casi siempre se esconde la represión... ...casi siempre se esconde la represión... ...son los modelos de Bukele... ...son los modelos de Milley... ...son los modelos de... ...de este señor... ...todos a la orden... ...del imperialismo... ...todos... ...nadie vaya a creer... ...que alguna crítica que le hacen a Bukele... ...es para... ...no, no, eso es parte de... ...de la simulación... ...que deben hacer... ...pero todo... ...todo... ...todo... ...lo que va a... ...a... ...sí desmontar cualquier... ...protesta del pueblo... ...válida... ...acusando al pueblo de delincuentes... ...y aplicándole... ...las leyes... ...que ellos inventan... ...eso sí se vale... ...una ley de ONG no... ...ve... ...porque es Estados Unidos... ...quien promueve eso... ...es triste... ...ahora, los pueblos... ...han demostrado... ...y esos pueblos demuestran... ...con los hechos... ...que saben actuar... ...y más temprano que tarde... ...estoy seguro... ...que los pueblos... ...van a responder... ...nosotros... ...acompañamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...el Ejército de Paz... ...en el cual está constituido... ...el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...se pone a la orden... ...del Estado Venezolano... ...del presidente Nicolás Maduro... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...para la defensa de la paz... ...la tranquilidad de nuestro país... ...nosotros tenemos un mecanismo Hugo... ...que ordenó... ...la dirección del partido... ...en el presidente... ...que son... ...las Unidades Populares para la Paz... ...las UPAS... ...toda Venezuela... ...hemos encontrado... ...que... ...el nivel más adecuado... ...son las comunidades... ...en todo el país... ...y sobre esa base... ...nosotros estamos trabajando... ...de la conformación de las UPAS... ...cuando tenemos la paz de lo pequeño... ...podemos garantizar la paz... ...de lo grande... ...no tenemos por qué... ...hacer alarde... ...de eso... ...por eso es una gran fuerza... ...una enorme fuerza... ...y... ...sabemos que el... ...que el imperialismo va a seguir... ...va a seguir... ...atacando... ...sabemos que el imperialismo... ...va a seguir conspirando con nuestro país... ...por un lado... ...quieren presentarse como buenos... ...pero no sabe... ...uno sabe que buenos no son... ...uno sabe cuáles son sus verdades intenciones... ...y el imperialismo... ...pero ni así... ...no hay que creerle nada... ...nunca... ...hay que creerle... ...no hay que confiarse de ellos... ...2024 será de paz en Venezuela... ...a veces la paz hay que imponerla... ...por encima... ...de quienes quieren la violencia... ...y yo estoy seguro... ...que la gran mayoría de este país... ...quiere vivir en paz... ...yo estoy seguro... ...que la gran mayoría de este país... ...no quiere guarimbas... ...yo estoy seguro... ...que la gran mayoría de este país... ...lo que quiere es trabajar... ...progresar... ...echar para adelante... ...quienes no tienen votos... ...para ganar una elección... ...siempre acuden... ...al expediente de la violencia... ...está demostrado en este país... ...gracias... ...mira... ...46.542 unidades populares... ...para la paz... ...en todo el territorio... ...una por... ...comunidad... ...conformadita... ...sin ningún tipo de... ...no se llama de... ...de escándalo ni aspaviento... ...no, no... ...ahí están... ...para defender la paz... ...el territorio... ...gracias... ...la tercera... ...y última pregunta... ...la realiza... ...Hilene González... ...por Canal I... ...buenas tardes... ...para todos los miembros... ...del partido... ...Estados Unidos... ...mediante... ...decesiones judiciales... ...autorizará... ...eh... ...la venta... ...de las acciones de CITGO... ...subasta... ...que está prevista... ...para el mes de junio... ...no obstante... ...la Asamblea Nacional... ...a través de una comisión especial... ...investigará... ...a todos los partidos... ...y dirigentes de oposición... ...que estén involucrados... ...en el robo y despojo... ...de esta empresa... ...petrolera... ...cuál es la opción... ...que tomará... ...Venezuela al respecto... ...por otro lado... ...Luis Almagro... ...ha solicitado... ...que se libere... ...al presidente... ...de la Federación de Trabajadores... ...de la Educación... ...del Estado Barinas... ...asimismo... ...ha manifestado... ...que el Gobierno Nacional... ...atenta contra la... ...estabilidad del país... ...que análisis... ...le da al partido... ...de debido a esas... ...acusaciones... ...y por último... ...la Coordinadora... ...de 20 Venezuela... ...Maria Corina Machado... ...el día de mañana... ...presentará... ...a sus militantes... ...la Gran Alianza Nacional... ...que decir al respecto... ...y también... ...que decir en cuanto... ...al lanzamiento... ...de su campaña presidencial... ...a lo que ella ha denominado... ...600K... ...tomando en cuenta... ...que Machado... ...se encuentra aún inhabilitada... ...gracias... ...mira... ...lo decido... ...provocado... ...por el Gobierno... ...de Narnia... ...su procurador... ...sectores que sacaron provecho... ...donde... ...quien dirige eso... ...el robo a la nación es... ...Leopoldo López... ...con Juan Guaidó... ...con Vecchio... ...con el señor este... ...Hernández era el apellido... ...Jos Ignacio Hernández... ...con Julio Borges... ...el robo... ...Horacio Medina... ...Capriles... ...Todos ellos... ...Maria Corina... ...Todos ellos... ...apoyaron al despojo... ...y el robo... ...de Cicco a Venezuela... ...es más ellos... ...siempre dicen que hay que... ...pedir más pues... ...exigir más sanciones... ...más bloqueos... ...más persecuciones... ...nosotros rechazamos... ...el gobierno... ...nacional rechaza... ...absolutamente... ...el despojo... ...que hace... ...el imperialismo norteamericano... ...pero eso en el fondo... ...es el pago que ellos... ...se comprometieron... ...con los Estados Unidos... ...eh... ...cuando... ...desde aquella amenaza inusual... ...y extraordinaria... ...ellos se comprometieron... ...en los Estados Unidos... ...no lograron su objetivo... ...ni lo van a lograr... ...pero el acreedor... ...el... ...el... ...el acreedor... ...sí... ...le está cobrando... ...y le está cobrando... ...sigo... ...a estos delincuentes... ...que se comprometieron... ...con ellos... ...Luis Almagro es un miserable... ...Luis Almagro puede decir... ...lo que le dé la gana... ...que en Venezuela... ...su palabra vale... ...cero... ...lo que pida... ...lo que exija... ...ni nos importa... ...no nos importa... ...creo que... ...yo dudo que en Venezuela... ...haya un... ...ser más despreciable... ...en el mundo... ...o en esta parte de América Latina... ...para no exagerar... ...hay un ser más despreciable... ...para los pueblos... ...que Luis Almagro... ...se ha ganado... ...a pulso... ...el desprecio de los pueblos... ...por ser tan arrastrado... ...no nos importa lo que él diga... ...en verdad... ...las exigencias de él... ...no saben a que sabe... ...a que sabe sabroso... ...no sabe a nada... ...a nada... ...eh... ...gana... ...eso lo leí yo en el mazo... ...gana... ...sin truco ni maña pues... ...ellos son previsibles... ...previsibles... ...te voy a resumir... ...la última parte... ...en algo muy sencillo... ...así se vista... ...no va... ...no va... ...no va... ...es tan sencillo... ...y más con estas cosas... ...que están saliendo... ...y van a seguir saliendo... ...no puede ser... ...no puede en este país... ...alguien... ...pensar... ...que... ...que puede ser... ...130... ...de la constitución... ...los venezolanos y venezolanas... ...tienen el deber de honrar... ...y defender a la patria... ...sus símbolos... ...y valores culturales... ...resguardar y proteger... ...la soberanía... ...la nacionalidad... ...la integridad territorial... ...la autodeterminación... ...y los intereses de la nación... ...mínimo... ...venezolano... ...y ellos hacen todo lo contrario... ...de este artículo... ...de cómo van... ...a ellos a aspirar... ...y no me refiero a ella... ...en particular... ...no, no... ...ellos cómo pueden aspirar... ...gobernar este país... ...cuando se comprometieron... ...entregarlo... ...no había una... ...una embajadora de Narnia... ...que... ...que ofreció... ...este... ...nuestra Guayana Ezequiva... ...para que los ingleses... ... siguieran apoyando... ...el gobierno de Narnia... ...Vanessa... ...Neumann... ...sí... ...¿ah? ...Neumann... ...ofrecieron... ...nuestra Guayana Ezequiva... ...como en los viejos tiempos... ...pues los machados... ...no qué... ...le ofrecieron a Guayana Ezequiva... ...en el año 60... ...por allá... ...1861... ...sí... ...como parte de pago... ...¿de cómo van a aspirar... ...gobernar este país? ...no pueden... ...están inhabilitados... ...moralmente... ...para hacerlo... ...pero más allá... ...de la inhabilitación moral... ...están las leyes... ...de este país... ...y cuando ellos hablan... ...mira... ...fíjate... ...nosotros hablamos... ...nosotros dijimos aquí... ...que ellos habían sacado... ...en el evento ese que... ...denominaron primaria... ...600 mil votos... ...no lo dijimos aquí... ...en esta... ...que es raro... ...que ellos tengan ahora... ...una cosa que se llama... ...600K... ...los que votaron... ...esos fueron los que votaron... ...ellos mismos asumen... ...que eso fue la votación... ...que sacaron ese día... ...que pudieron mover... ...y a partir de allí... ...eso sí es un análisis lógico... ...político... ...a partir de esos 600 mil... ...comenzará a crecer... ...eso sí es lógico... ...pero... ...aquí están reconociendo... ...que participaron 600 mil... ...pero más allá de eso... ...gente de ella... ...y en las declaraciones... ...que están aquí... ...que hablan de esos 600 mil casos... ...son generadores de violencia... ...y como hemos dicho... ...el que le caiga... ...le chupa... ...el que no la debe... ...no la teme... ...pero aquí va a haber... ...justicia... ...no nos van a importar... ...los apellidos... ...no nos va a importar... ...nada... ...no nos va a importar... ...lo que digan de afuera... ...no nos importa... ...aquí hay una constitución... ...esta constitución... ...es de los venezolanos... ...y aquí en Venezuela... ...no es la constitución... ...de los gringos... ...ni de la Unión Europea... ...ni de... ...ni de la Gran Bretaña... ...Reino Unido... ...no, no... ...aquí es la constitución... ...que nos dimos los venezolanos... ...que por cierto repito... ...cumple... ...veinticinco años... ...también... ...cumple con la revolución... ...sus primeros veinticinco años... ...en el mes... ...de diciembre... ...nosotros nos vamos... ...a la calle... ...nos vamos a la batalla... ...y nos vamos a la victoria... ...no tenga duda... ...nadie... ...y a los señores opositores... ...del radicalismo estúpido... ...se lo vamos a repetir... ...nosotros... ...venceremos... ...nosotros... ...venceremos... ...que viva la patria... ...que viva... ...que viva Bolívar... ...que viva... ...que viva Chávez... ...que viva... ...que viva Maduro... ...que viva... ...que viva el noble pueblo de Venezuela... ...que viva... ...que viva... ...buenas tardes... ...así es, en la jornada de hoy... ...el Partido Socialista... ...unido de Venezuela... ...respalda las investigaciones... ...y las acciones... ...del Estado venezolano... ...para hacer frente a la conspiración... ...que pretendía... ...perturbar la paz... ...y estabilidad... ...del país... ...ante esos hechos... ...se llamó... ...a la militancia... ...desde la dirección nacional... ...y al pueblo de Venezuela... ...a mantenerse alerta... ...asimismo... ...se anunció... ...el despliegue... ...del plan... ...Furia Bolivariana... ...iniciando... ...con un conjunto... ...de movilizaciones... ...que además... ...inician el día de mañana... ...23 de enero... ...precisamente... ...para garantizar... ...la paz y estabilidad... ...de la nación... ...es la información... ...y con ella... ...vamos a retornar... ...el contacto... ...adelante... ...el contacto... ...el contacto...